¡Woohoo! ¡Ayuda, Luca, chicos! ¡Wow! ¡Qué emocionada estoy! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Porque te estás perdiendo un montón de videos súper divertidos. El día de hoy, chicos, ya tenía siglos que no creaba un perfil. Así que, como ya lo vieron en el título del video, vamos a estar creando el perfil de Luca. Así que, es momento que le des muchísimos likes a este video si es que tú crees que pueda lograr crear el perfil de Luca. Antes de continuar, como siempre, recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales que se encuentran abajo en la cajita de la información. Recuerden visitar la página de ventas karimjuega.com Ahí podrán encontrar gorras, cubrebocas, cojines, pintables, rompecabezas, accesorios para la cabeza y un montón de productos. Así que ya saben, karimjuega.com. Y si son de Monterrey, los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 1333, local número 8. Si están próximos a cumplir años, recuerden que tenemos nuestro show con nuestros personajes. Así que ahí mismo en la tienda les darán toda la información. Sin más que decir, chicos, pues vamos a comenzar. Y como van a ver, chicos, en la parte de acá abajo de la esquina, tengo a Luca. Así que nos vamos a estar pasando de esa imagen. Espero, espero, espero lograrlo. Estoy bastante nerviosa, no sé por dónde comenzar. Yo creo que comenzaré. A ver, ¿saben qué? Voy a ponerle así simplemente el nombre de Luca. A ver qué sale. Ok, nos vamos a la tienda y le pongo Luca. Ok, no me salió nada. A ver si le pongo Luca en ropa. En toda la ropa. No, chicos, no me sale nada. Creo que esto va a estar demasiado complicado. Ok, me acabo de dar cuenta que estaba en la parte de ropa, pero premium. Así que vamos a darle así a la normal, que es acá bajito. Le damos a toda la ropa. Así que hagan changuitos, chicos. ¡Hagan changuitos para que encuentre algo! Vamos a ponerle Luca. ¿Puede ver eso, chicos? ¡Wow! Esto y que no me la creo, chicos, creo que no vamos a batallar nada. Bueno, eso siempre digo y al final no, termina siendo este video un desastre. Tenemos ya la piel de Luca junto con su short. A ver qué tenemos más por acá. Ah, miren, acá tenemos el puro short. Vamos a probarlo, a ver qué onda, chicos. A ver qué tal se ve. ¡Wow! Sí es el short como el de Luca. Es igual. ¿Ya vieron? Ok, esta es la playera. Sin duda que la vamos a comprar esta playera. Ok, ya la tenemos. Y miren, también tenemos este que es como el cuerpo completo, la parte del torso y las piernas. Pero este short no me convence mucho. Pero bueno, lo vamos a comprar como quieran porque sí se parece. O sea, no es idéntico, pero se parece. Ok, todavía no le voy a ir poniendo los accesorios ni nada de eso hasta el final. A ver cómo queda. Ok, chicos. Ahora, ¿por qué nos vamos a ir? ¿Qué les parece si buscamos el pelo? El pelo. Sí, creo que el pelo está bien. Nos damos accesorios para la cabeza y luego a pelo. Ok, aquí le voy a poner blue. ¡Wow! Tenemos bastantes. Eso es lo bueno. Pero él tiene... Aquí el problema es de que él tiene el pelo como chinito, como esponjadito. Ese va a ser el detalle de que encontremos algo parecido a él. Aquí veo unos pelos demasiados alocados. A ver, voy a estar abriendo los que creo que se parezcan a él y ahorita los vamos a probar. Ok, chicos. Ya he seleccionado algunos cuantos que creo que son los que más le quedan. Ok, y este es el primero. O sea, me agrada, me agrada, pero tiene los pelos como parados y él no los tiene parados. No sé, siento que pudiera quedar este pelo, pero no estoy muy convencida al 100. Tenemos este otro, pero no. O sea, es el color del pelo de Luca, pero Luca no lo tiene lacio, Luca lo tiene chino. O sea, siento que sería un Luca medio extraño, como si se hubiera planchado el pelo, así que yo creo que va a quedar descartado. Tenemos este otro. Ay, que siento que sí puede ser porque se ve como que aquí hunditas hacia atrás, pero si lo vemos desde atrás, pues no, está demasiado relamido, está demasiado peinado este Luca y Luca no está muy peinadito, que digamos. Luca tiene el pelo como esponjadito y chinito. El color me agrada bastante, pero creo que no es, no, no es este el pelo. Tenemos este otro, chicos, que la verdad este me gusta bastante, creo que sí se parece al peinado de Luca, pero no es tan, no es el azul de Luca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes cuál escogerían? A mí me agrada este, siento que este sí es el peinado de Luca, pero como les digo, no es el color y lo estuve buscando a ver si hay en otros tonos, pero creo que no hay en otros tonos. No sé, estoy bastante, bastante confundida, no sé cuál escoger, chicos, ustedes díganme en los comentarios cuál escogerían. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chicos, no sé, no sé qué hacer. En verdad, quiero que se parezca muchísimo a Luca, pero no sé cuál escoger. A ver, voy a comprar este, a ver qué tal queda. ¿Este o este? Creo que este chiquito, ¿no? A ver, vamos a comprar este otro también y ahorita vamos a ver cuál se le ve mejor, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué sigue? Tenemos que buscar la cola, chicos, no, eso va a ser muy complicado. Ok, nos vamos a la tienda y ahora nos vamos a accesorios y le vamos a poner en cintura. Ok, vamos a buscar, a ver si le pongo blue así directamente, porque es como color celeste, ¿no? Ok, tenemos una cola de sirena, esta es nada que ven. Vamos a ver, ok, esta, esta pudiera ser, no, no creo que esta no, está la de tiburón. Oh, wow, chicos, miren esta, esta me gusta bastante, esta pudiera, no, chicos, definitivamente yo creo que esta es la cola de Luca, no tengo que buscar nada más, es esta definitivamente. Ok, dice cola de dragón aguamarina, a ver, vamos a ponérsela. Sí, sí es esta la cola, ¿no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí, yo digo que sí. Miren, así es como se ve la de tiburón, yo creo que esa no, ¿verdad? Encontré esta otra que se parece, bueno, no, no se parece, ¿verdad? Esta tiene como unas escamas, unos picos, así que no, no, creo que no, estaba pensando muy mal. Esta tampoco, así que queda descartada y yo creo que esta es la correcta, chicos, así que vamos a comprar esta cola. Madre mía, está súper carísima. Ok, ya la tenemos, chicos, creo que nos, ay, nos falta la cara, según yo ya había acabado, pero no, todavía no, todavía nos falta la cara. Ok, Luca tiene los ojos como que muy grandes y muy redondos y siempre trae una sonrisa gigantesca, así que creo que le pudiera quedar esta de aquí, no sé qué dicen ustedes, chicos, o también pudiera ser esta de acá abajo, la sonrisa es más abierta como la tiene de Luca en la imagen que tengo aquí, chicos. Ay, pero esta tiene pestañas, esta es de niña, entonces creo que le vamos a comprar esta, chicos. Ay, ya la tengo comprada, no había visto. Ay, miren, estoy viendo esta otra, acá abajo, se parece mucho a los ojos de Lucas, nada más que tiene, ay, está pintado, acá está otra. Ok, miren, chicos, esta me agrada bastante, se parece mucho a los ojos de Luca, ¿qué dicen ustedes? Pero tiene la cara rayada, así que no estoy muy segura cómo se ve a Luca con la cara rayada, no sé, no sé, ¿qué dicen ustedes? A ver, compramos esta o nos quedamos con la otra que ya no sé dónde quedó. Ay, no sé, qué difícil decisión. No, yo creo que nos vamos a quedar con la que ya tenemos porque no queremos a Luca con la cara rayada, ¿verdad? Si no, ya nos iría a Luca. Ok, ahora sí es momento de recrear a Luca, chicos, a ver qué tal nos queda deseenme muchísima, muchísima suerte. Según yo, ya no me falta nada. Bueno, ah, caray, estoy viendo que las orejas tienen como que aquí unas aletitas, pero eso va a ser muy difícil de encontrar. Vamos a ver si encontramos un accesorio para las orejas que se parezca a las aletitas que tiene aquí Luca. Miren, chicos, solamente encontré esto, pero son unas orejas de elfo. Ay, no, pobrecito Luca, no le vamos a poner esas orejas de elfo. Si se pudieran pintar estaría bien padre, ¿verdad? Pero pues no, pobrecito, no vamos a ponerle esas orejas. Encontré estas otras orejas, chicos. Estaría padrísimo que se pudieran pintar. Ah, ¿y si se pueden pintar? Si le ponemos la piel color celeste, tal vez sí se pueda, chicos. Estoy muy nerviosa, chicos, estoy demasiado nerviosa. A ver, vamos a ponerle las orejas y nos vamos a ir a cuerpo para ponerle el tono de piel de Luca. Sería como, es que es como entre verde y celestito, ¿no? Ay, chicos, ya le cambié el tono de piel, pero las orejas no se pintaron, no inventen. Al final, veré si se las quito o se las dejo. Tengo dudas en la ropa, chicos. Tengo dudas de si esta ropa en verdad le va a quedar, si se va a acomodar así perfecto o no, o si voy a tener problemas. ¡Wow, chicos, sí me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ay, estoy muy emocionada! Ok, ahora vamos a ponerle la cola y por último el pelo, chicos, que es lo que más me preocupa. No sé si se vaya a parecer a Luca o no. Hasta ahorita parece una criatura del bosque, así que vamos a ver cómo queda, chicos. ¡Ay! Creo que esas orejas se las voy a quitar, amigos, se ve muy curioso, no sé. A ver, chicos, tenemos esta versión con este pelo que dicen ustedes. A ver, modelale Luca. ¡Tararararara! ¡Uh! ¡Uh! Ok, chéquenlo bien, chicos, porque ahorita vamos a poner el otro pelo. Así que una, dos y... ¡Tarán! ¡Ay! ¿Qué pasó? Que no carga. Listo, aquí lo tenemos con el otro pelo. Me agrada más este, chicos. Creo que me gusta más este de aquí. Ok, chicos, miren, encontré esta cosa de aquí que no sé qué sea, pero pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, pienso yo. Y también encontré estas flores. Las abrí en color amarillo, pero miren, acá están abajo en color celeste. Vamos a ver cómo se ven. ay, no, las flores son en los cachetes, ok. Entonces, las flores quedan descartadas. Y a lo mejor si las flores se ponen aquí, pudiera quedar, pudiera aparecer, pero no. A ver, chicos, encontré estas otras orejitas. A ver, ahí estoy, compra y compra lo loco. Son estas, pero están en color naranja, no habrá en color celeste. Acá tenemos otras, chicos. A ver, vamos a ponerlas. Ok, tenemos aquí una, chicos, esta es una y esta es otra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál está mejor? Aunque no sean del color, les voy a comprar una de esas porque pues se parece bastante. A ver, ¿no hay en otro color? Oh, miren, chicos, las encontré en verde, las encontré en verde, chicos. ¡Wow! No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Wow! Miren, ¿qué es eso? Ay, no lo puedo creer, creo que es la mejor creación que he hecho en toda mi vida. ¡Wow! ¡Miren, chicos! ¡Qué padre ha quedado! Se ve casi idéntico al de la imagen, ¿sí o no? ¿sí o no? Pero, oigan, ¿no se pintó la cara? Ahí está, chicos, ya cargó. ¡Wow! ¡Qué padre, chicos! Estoy demasiado emocionada. Pero a ver, como a él le gustan mucho las motitos, vamos a conseguirle una moto. A ver, ¿cuál le ponemos? ¿Este o la moto roja? ¿O la moto? También tenemos moto rosa. Vamos a preguntar, ¿quién soy? ¡Cory! ¡No, chicos! El personaje que estoy haciendo. Creo que es fracasado. Nadie me dice que soy Luca. Chicos, ¿por qué nadie me dice que soy Luca? ¡Ay, caray! Sí me esforcé bastante. A ver, vamos al mar porque ya necesito refrescarme, ¿verdad? Ok, vamos a la playita a refrescarnos, chicos. Sí, vamos a llevar de vuelta a su hogar a Luca. Luca, vete con tus papás, Luca, ya no te dejes saliendo de tu casa, por favor. Ahí va Luca, chicos. ¡Guau! ¡Qué emocionada estoy! Voy a llevar acá a mi amigo a que recorre el mar para que sepa dónde vivo, ¿eh? Mira, amigo, aquí vivo, ¿eh? Ahora, si te bajas por acá, vamos a encontrar a mi mamá. Por ahí debe estar mi mamá viendo las novelas y esas cosas. Y mi papá seguramente debe estar ahí acostado por ahí. Miren, chicos, me ha quedado súper bonito Luca, sé que no me la creo. ¡Guau! Ok, pues ya hemos traído a Luca al acuario. Luca quiere meterse ahí con sus amigos. ¿Cómo le hacemos, chicos? O sea, pero con sus amigos acuáticos. Luca ya se metía a nadar con la tortuga. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, pero antes de despedirme quiero mandarle saluditos a todos mis amigos. Saludos para Folics, para David, Pro X de 30, para Doviols juega, para Zai 35 76, para Fran Pro guión bajo GT 92 7, para Gael primer lugar, para Grace 7 guión bajo 5, para HUK H T I A N, para Linda, para Loggi, para Manuel, para Nancy, para Isanti 201, para Rodri, para Román, para Romeo, para Saluma, para Sebastián, para Tania, para White TKT, para Kimmy, para Bolita, para XXN, XE, J, F, J, 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 chicos ponganse nombres más fáciles. Pues ahora sí chicos, me despido, no olviden que los quiero un montón y los dejo con este anuncio. Recuerden visitar la página de ventas karimjuega.com ahí podrán encontrar gorras, cubrebocas, cojines pintables, rompecabezas, accesorios para la cabeza, hay un montón de productos, así que ya saben karimjuega.com y si son de Monterrey, los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 1333, local número 8. Si están próximos a cumplir años, recuerden que tenemos nuestro show con nuestros personajes, así que ahí mismo en la tienda les darán toda la información. Hoy vamos a reír, vamos a jugar, que hoy hemos llegado para disfrutar, no te quedes quieto, vamos a bailar, que ya somos millones de alegría de verdad. Haciendo palmas todo el mundo así, somos tus amigos, te queremos ver feliz, girando y girando el...